Has sido verdaderamente hermoso, recorrer tus sueños, tu pasión, lo que hay dentro de ti, todo lo que hay dentro de ti, ha transformado todo tu interior en algo maravilloso, dándome razones de sobra, para amarte más, has sido verdaderamente hermoso, recorrer tus sueños, en algo maravilloso, tu pasión por mí, dándome razones de sobra, todo lo que hay dentro de ti, y con más intensidad, he visto renacer en ti tantas ilusiones, has transformado todo tu mundo interior, en algo maravilloso, dándome razones de sobra, para amarte más, las ilusiones que creía y con más intensidad, y que cobran vida con el instintivo del amor, tú has traído luz a mi vida, he visto renacer en ti tantas ilusiones que creía ya muertas, y que cobran vida con el instintivo del amor, de locura inmensa, tú has traído luz a mi vida, siempre estaré agradecido, a ti te llevo tantos momentos hermosos de paz, y amor infinito, de locura inmensa, tu sonrisa me fascina, dentro de ti, hay una hermosa armonía de amor real, y verdadero, siempre estaré agradecido, por amarme tanto, cuantas cada momento de ti complementa mi sufrimiento, soy bastante afortunado de tenerte, te amo, eso no lo puedo cambiar, dentro de ti, hay una hermosa armonía de amor real, y verdadero, detalles hermosos para valorarte más, no hay sentimiento más bello que el amor, cuando es correspondido, cuantas personas quisieran estar en mi lugar, soy bastante afortunado de tenerte, te amo, cuando eso no lo puedo cambiar, puedes decir que lo tienes todo, estoy maravillado de saber que es lo que hay dentro de ti, juntos hemos recorrido en ese camino, de la locura y del amor, y nos complementamos a la perfección, tus ilusiones escondidas, y tu amor por mi, mi amor, no hay sentimiento más bello que el amor, cuando es correspondido, puedes decir que lo tienes todo, estoy maravillado de saber que es lo que hay dentro de ti, tu amor le da fuerzas a mi vivir, que hermoso ha sido recorrer tu mundo interior, tus ilusiones escondidas, y tu amor por mi, mi amor, te amo, te amo.